Y eso fue Stix con Mr. Roboto. ¡Ese sí es un rolón enfermo! ¡Domo, arigato, amigo! Mr. Roboto. Y vamos con la sección... Selección, güey, que tal. La sección más querida y amada y deseada por todo el mundo, el huerfanito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Ándale! ¡Ándale! Está bien, me voy a echar el huerfanito. Tema variado. ¿Y el huerfanito lo trae...? ¿Patrocinado por? No, solo lo traen, no son adagante. ¿O nos patrocinan? No, ojalá que nos patrocinaran, güey. No, no, me decimos un chingo de marcas y yo no sé qué patrocinar alguna. Pues eso las decimos, pero a ver si alguna pega y nos ayuda, güey. Es que en el área de ventas no se ponen las pilas, malditos negros. No, güey. Como igual John Galeón nos dice, hacemos investigaciones exhaustivas y nuestras células informativas muy detalladas y tenemos una serie de editores y reporteros que están aquí a través de nosotros que la gente no lo sabe, pero tenemos un ejército de ellos. De negros y de negros y de chimpancés. Así es. Judíos no. Judíos no, que no sé por qué el carajo no entiende nuestras instrucciones. Sí, no, muchos chimpancés. Es que no me encanta. En casa en panza. ¿Te imaginas todo el día traigan plátano? Macho. Bueno, 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 está bien. Continuamos con lo... Entonces... Yo sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? A ver, a ver, a ver, a ver este cabrón lo grudo. ¿Qué es que aquí? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Al burear. Al burear. Al burear. Y te va por un plátano y me dice, macho. Porque dice, yo sí. Bueno, ya. Bueno, ya. Ahí voy. ¿Quién es? Vamos entonces a la nota del huerfanito que justamente en nuestro ejército de chimpancés que investigan, encontró una nota sobre una mujer que decidida y aburrida, que no tenía nada que hacer y más bien se sientía sola, decidió publicar en un lugar como de citas. ¿Y salió a buscar a un güey de azul y lo pintó de rojo? No, 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 no. Entonces publicó una zona, una como de esos de matchmaker, ¿no? Que buscaba un millonario, un esposo millonario, que la mantuviera. Y que ella era a lo mejor de 25 años, que era inteligente, de mucha clase, hermosa. ¿Ese fue su aluncio? Sí. Que ya salió con personas que ganan 500 mil dólares al año, que salió con una de 250 porque quiere más, que tiene compañías en su clase de yoga que salen con millonarios y que ella es más inteligente y más guapa que ella si no entiendo qué hicieron ellas. Entonces publicó eso. Necesita un poco más, digo, tiene atributos, tiene porte. Sí, la chica tiene porte. ¿Está fotoshopeada? No sé si está fotoshopeada, tal vez sí, tal vez no. Ya se dio, ojalá de pintura. Yo creo que sí. Entonces el aviso lo publicó, muy feliz, esperando que un millonario iba a tocar la soporte. Y también escribe en Yahoo Respuestas, ¿cuáles son los ejercicios para ensanjar las cadenas? Y de verdad esta mujer es Rafaela S, porque no quiso ponerle su apellido para mantener su identidad secretaria. Y entonces un millonario con la contestora me estoy diciéndole que la verdad era una mujer muy atractiva y que prácticamente le costaba como si fuera un negocio que no era algo de todo lo para él. En el final de cuentas, ahora en este instante sí es una buena inversión. O sea, sus 25 años. 5 años y que todavía le queda 5 o 10 años de vida. Todo firme. Exactamente. Para juzgar por la foto, esa parte sí le va a quedar firme para siempre, ¿no? Sí, exactamente. Para juzgar por la foto, eso no va a surgir de grave. Exactamente. Y entonces le decía que ahorita es una inversión de fracaso, porque al final de cuentas ya lo pone así, buscando una asociación como de business. Me dijo, mira, yo veo que no eres una inversión buena. Lo que puedo hacer es, te puedo rentar durante 5 o 10 años hasta que ya se te acabe esto. Ya después se acaba nuestro contrato y nos despedimos muy amablemente. Eso era en razón de que sus millones van a seguir creciendo y los atributos de esta mujer van a decaer. Exactamente. O sea, compra barato o vende caro. Fue lo que... Bueno, al revés, más bien este güey. Lo que compras caro y vendes barato. Está bueno, ¿eh? Pero entonces este millonario, en pocas palabras, la mandó a chingar a su mujer. No, no solamente. No solamente, porque le dijo, yo estoy dispuesto a que negociemos esta renta de 5 o 10 años. Digamos que se ve que le va bien por algo, ¿no? Exactamente. Es un buen inversionista el señor. Y si se ve listal, ya le puso tiendita por lo menos. Y si le sabe administrar. No, no, no. ¿Quién sabe? ¿Tú le pondrías tiendita, güey? Sí, al final de cuentas sí es un negocio reditable, porque durante 5 o 10 años él la va a aprovechar. Ella va a aprovechar su dinero. O sea, oye, perdón, pues cuando ella ya esté... A ver, no ha contestado a mi pregunta. ¿Tú le pondrías tiendita, güey? ¿A ella? Sí. A ver. Bueno, no, ella la vi, no. Pues igual, sí. Pero se la quitaba en 10 años. No, pues es que esa es la inversión que le va a hacer ella, güey. Quedarse la lana, güey. A 32, nos vamos a ver. A 32, güey. 28, porque voy a carretera. Bueno, lo importante es que es una mujer muy directa, que busca quién la mantenga y quién quiere casarse con ella, porque es una mujer con elegancia, inteligente. Con clase. Con clase, que se ve que no es nada superficial y nada interesada. Se nota luego. Sus valores espirituales y morales son bastante altos. Se le nota en la cara, la verdad. Citando alguna vez una nota que comentaste de cómo detectar a las... Si tu hija es puta. Si tu hija es puta. Exacto. Qué bueno que no está citando a Ulises el Marino. Bueno, no lo dijo él, pero pensando en él... Seguramente esta muchacha sí tiene en su partecita todo peludísimo. Va a ser muy santa. ¿Y tiene tatuaje? No creo, no, no, no. Nada más, no creo. ¿Y tiene agarraduras de ella, sí? No, 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 de hecho se ve bastante el gaita. ¿Para los pulgares, güey? Se ve bastante el gaita. Hay que ver qué trae en la bolsa. Es ergonómica, quizás. Bueno, y vamos para amenazar esta sección sobre las agarraditas. Comentamos lo que Britney Spears le dice a esta mujer. ¿Qué le dice? Yo comparto su filosofía. ¿Qué dice el hipogener? Tienes que trabajar, perdón. Básicamente. ¿Quieres lana? Trabaja. Chambiado, Lely Reiner. Ciertamente. Work Beach de Britney Spears.